Si yo me llego a morir, mis órganos donaré, todos los repartiré, menos dos que son pa' mí. Si no puedo respirar, que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. El día en que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera por lo que yo dejo aquí, deseo que se haga así. Para una vida salvar, si no puedo respirar, que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. Que no haya equivocaciones, me niego a donar la boca. Eso es algo que me choca, por muchísimas razones. Hay muchos que en ocasiones hablan, chabovería. Chupan lo que no debían. Y prefiero que se pierda, antes que algún come mierda. Chupen por la boca mía. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. El penes los donaré, el penes los donaré. Que se lo pongan a un caído, que levante bien erguido. Lo que en vida disfruté, y si es posible después. Que se lo pongan a un don Juanete, de esos que les gusta el brete. Eso se dio una gran cosa, yo descansando en la fosa. Mimi, venerando fuente. Ay, si no puedo respirar. Que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar. Si otro respire por mí. El culo no lo donaré. El culo no lo donaré. Pues siempre habrá algún confuso, que quiera darle mal uso. Al culo que yo doné. Muchos años lo cuidé. Ay, lavándome lo a menudo. Para que un médico bruto. En una trasplantación. Se lo ponga un maricón. Y muerto. Le den por el culo. Que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar. Que otro respire por mí. Si no puedo respirar. Que otro respire por mí.